¿Cómo se llega a esta resolución en el partido luego de la reunión del Comité Nacional en que usted a partir de ahora va a encabezar el partido junto a Héctor Sina Cusano y Alberto Solari entre los principales dirigentes? En realidad el Comité Nacional estaba citado el día sábado para renovar autoridades. La variante importante se produjo por la mañana cuando llegó una carta del ingeniero Sogaray dirigida a los delegados en la cual él anunciaba que es su intención de no participar en la nueva conducción del partido. A partir de entonces propusimos que antes de pasar a elegir las nuevas autoridades dedicáramos el tiempo a discutir y hablar entre nosotros esta situación que se planteaba en el partido y finalmente la mayoría de los delegados decidió que debíamos superar esta situación lo más rápidamente posible y proceder a elegir las nuevas autoridades y este es el motivo por el cual ahora estoy presidiendo la UCD. Muchos se preguntan si la estrategia de la UCD como partido a partir de dejar la presidencia del ingeniero Sogaray va a cambiar con respecto a la anterior conducción. Hay algo que con seguridad no va a cambiar que es nuestra idea y nuestra propuesta fundamental. Lo que es posible que se vaya apreciando como un cambio del partido es en lo interno en cuanto a la forma de conducción interna del partido y en lo externo en cuanto a la actividad que vamos a desarrollar en las distintas provincias argentinas para consolidar a la UCD y en cuanto a mostrar realmente lo amplio que significa este concepto del liberalismo para resolver los problemas concretos que tiene la gente no solamente en el campo económico, en el campo educativo, de la seguridad, de la justicia, en lo cual vamos a estar trabajando muy duramente. Gracias.